... ...son las nueve de la mañana, muy buenos días, faltan tan solo seis, seis días para que llegue la noche buena. Saludos cordiales de los compañeros y compañeras que hacemos cada día esta, su emisora, la Maja Titana, Onda Cádiz Radio y Televisión. En nombre de todos, muchísimas felicidades y sobre todo gracias por estar ahí, por sernos fieles cada día. Y como siempre le vamos a contar a partir de este momento y hasta las nueve y media en el que llegará Ángulo Abierto, algunas de las noticias de lo que está ocurriendo va a ocurrir aquí en nuestra capital. Pero antes nos vamos a ir a la calle para mirar al cielo y conocer el tiempo que vamos a tener meteorológicamente hablando. Feliz lunes 18 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de la Esperanza. Por eso, aparte de quienes celebren su onomástica, les deseamos que no les falte nunca, nunca eso, la esperanza. Qué importante, la esperanza en la vida de todos nosotros. Nos asomamos a la ventana de cada día con los distintos espacios de nuestro Cádiz. Y ya están ustedes viendo cómo tenemos los cielos gaditanos, cielos azules en toda su extensión. En una jornada que se presume con poca nubosidad y con temperaturas entre los 17 grados de máxima y los 8 de mínima. Último día, días estos que tenemos hasta el día 22, últimos días del otoño. Ya que el invierno arranca oficialmente este próximo viernes 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional. Será a las 4 y 37 de la madrugada para aquellos noctámbulos que quieran darle la bienvenida. Será además el día más corto del año, al ser el solsticio de invierno. Aunque ustedes también habrán notado que pronto se nos hace de noche estos últimos días. Así que, bueno, no es malo como cada día recordarle nuestro refranero popular. Ese que dice, amanecer y anochecer en diciembre son casi a la vez. Bueno, ahí queda el refrán popular y este final de la estación romántica va a ser algo seca. Porque un potente anticiclón se ha instalado sobre nuestros cielos e impide cualquier llegada de frentes borrascosos que traigan las ansiadas lluvias. Lo que no deja de ser una mala noticia para paliar la dura sequía que llevamos padeciendo. Recuerden que ya el pasado viernes el ayuntamiento hizo público medidas que podrían ir a más, a más de seguir así. Así que confiemos que el nuevo año se nos una a nuestros buenos deseos. La llegada de chubasco y grandes precipitaciones. Ojalá que sea así. Desgraciadamente no necesitaremos paraguas, pero sí abrigo, porque las temperaturas tienden a la baja, sobre todo al principio y al final de la jornada, con posibles heladas en el interior e incluso nieblas matinales. Así que feliz inicio de la semana con arranque de nueva estación. Así que la disfruten todos ustedes. Así comienza el día meteorológicamente hablando. Y conocemos ahora algunas de las noticias de este lunes 18 de diciembre de 2023. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Iniciamos las noticias con un hecho que ocurría precisamente ayer. Nuestra provincia vivió ayer un accidente ferroviario, con apenas unas horas de diferencia con el sucedido en la madrugada del domingo en Málaga y con la fía del tren como auténticas protagonistas. El tren de trabajo descarrilaba en el paso de la vía en Sedenil, sin que afortunadamente haya que lamentar daños personales. El suceso se produjo en la madrugada del domingo, cuando justo en el momento de finalizar los trabajos de mantenimiento de la vía, se rompió una pieza de la máquina bateadora. Cambiamos de tema. ADIF deberá indemnizar a la UTE que ejecutó el soterramiento en Puerto Real. La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la empresa que denunció al administrador ferroviario por los sobrecostes que le ocasionó la suspensión temporal total del contrato. Vamos a recordar que fueron 76 los meses que duraron los trabajos para soterrar la vía y crear el apeadero, cuando el plazo inicial era de 30 meses. Y presten muchísima atención, ténganlo muy en cuenta, el handling del aeropuerto de Jerez convoca huelga como casi siempre es habitual cuando llegan las fiestas, es importante. Convocan huelga en Navidad, en los días de protesta del 29 de diciembre al 1 de enero y del 4 al 7 de enero. Hay más de un centenar de vuelos comerciales, así que ya lo saben ustedes, en esos días del 29 de diciembre al 1 de enero y del 4 al 7 de enero, huelga en el aeropuerto de Jerez. Y la Junta de Andalucía se ofrece a Dragado para cubrir sus necesidades formativas. El aumento de la carga de trabajo ha llevado a la empresa Dragados Offshore, ubicada en Cádiz, en la dársena portuaria de la cabezuela, a pedirle a la autoridad portuaria de la bahía de Cádiz más suelo para poder cubrir las necesidades que le surgen y que saben que van a ir en aumento. Y por otro lado, las empresas auxiliares están pidiendo acciones de formación para cubrir la gran demanda de empleo especializado en el sector naval. Cambiamos de tema y vamos ahora con los últimos datos que nos dan a conocer que el 4,7% de los alumnos gaditanos de entre 12 a 18 años justifica el racismo o es racista. Como lo escucha, Cargim publica un informe basado en cuestionarios hechos en centros educativos de nuestra capital y de nuestra provincia. Solo el 30,8% de jóvenes estudiantes ve positivo la interculturalidad. Y un científico gaditano del CSIC, Javier Hernández, va en busca de sedimentos del mioceno. Se embarca junto a 26 compañeros expertos de 11 países en una expedición en el buque Joides Resolution y cuyo principal objetivo es recuperar registros de sedimentos marinos con una edad de entre 8 y 5 millones de años a ambos lados del estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico y en el mar Mediterráneo. Y ayer domingo fue un día muy emotivo y muy merecido. Sucedió en la calle Goleta, aquí en nuestra capital, y a una de las grandes voces de nuestro carnaval. Homenaje al carnavalero Emilio López Parat, que vio ayer a las 12 del mediodía colocada una placa con su nombre en la casa donde nació, en la calle Goleta número 12, un emocionante acto que tuvo como momento culmen la interpretación del pasodoble de los pajeros de Paco Alba por parte de algunos carnavaleros que quisieron acompañar al mítico contraalto del creador de la comparsa en un acto que estuvo organizado por su gran amigo Miguel Domínguez El Parrilla. Y nuestras felicitaciones a la fotógrafa del diario de Cádiz, Lourdes de Vicente, por el premio Andalucía de Periodismo, por la foto que tomó a su majestad el rey de España tocando el cajón ante el gran teatro Falla. Y hoy, ténganlo muy presente porque se abre el plazo de inscripción para participar en la media maratón Bahía de Cádiz que se va a celebrar el próximo 17 de marzo con salida desde el Estadio Iberoamericano de San Fernando y llegada a nuestra capital, al pabellón Ciudad de Cádiz. Una prueba en la que habrá diferentes categorías, divididas todas en hombres y mujeres, sub-20, sub-23, senior, M35, M40, M45, 50, 55, 60 y 65. Ya lo saben, hoy comienza el plazo de inscripción. Y seguimos con la Navidad por las calles gaditana. En esta ocasión nos vamos al Museo de las Cortes en la calle Santinés, que acoge hoy un recital de villancicos que se enmarca en el programa de grandes actividades que ha organizado el Ayuntamiento gaditano, dedicado y rotulado como Navidad en el Museo. Un recital que va a estar a cargo de tres profesores del Real Conservatorio Profesional de Música, Manuel de Falla, Pedro Cortejosa, saxofonista, Rafael Foncubierta, pianista, Mariana Ramírez, también al piano, y una alumna, Trinidad Ramos, en canto lírico. Comenzará esta tarde, como decimos, en el Museo de las Cortes en la calle Santinés a las 6 de la tarde. Una actividad que será una de las muchas que esta Navidad desarrolle en el Museo de las Cortes, destacando una serie de cuentos de Navidad que estarán basados en los históricos cuadros que cuelgan de las paredes del centro. Unos relatos que serán contados por actores disfrazados de personajes de la época de la Guerra de la Independencia y que se ofrecerá en dos tandas, los días 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre a las 11 y 12 del mediodía. Y ya en enero de 2024, los días 2, 3 y 4, esta vez con una leve variación en el horario de los pases, a las 11 y media y a las 12 y media. Los grupos de asistentes tendrán un cupo limitado y la reserva de la plaza es más que recomendable para no quedarse fuera. Y también habrá teatro en el Museo de las Cortes. Será el martes 26 de diciembre cuando Amigos del Teatro Candileja representará la obra Autos de los Reyes Magos con dos funciones, a las 6 y a las 8 de la tarde. Cádiz, una ciudad de cuentos de Navidad que nadie se puede perder. Son las 9 de la mañana y 10, 13 minutos. Es muy buena hora para abordar la primera entrevista de este nuevo día. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al día. Bueno, intensísimo partido el día ayer del Cádiz Club de Fútbol. Las Palmas 1, Cádiz 1. Un empate que bueno, vino muy pero que muy bien. Una supervivencia del Cádiz, un poquito por los pelos, pero para hablar de todo ello, tenemos con nosotros al presidente de la Peña, Aguada Amarilla, nuestro amigo Jesús Suero. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, Jesús. ¿Cómo vivió ayer el partido del Cádiz y las Palmas? Bueno, pues como vivo todos los partidos, ¿no? Con muchos nervios y con mucha intensidad, ¿no? Bueno, el empate, en principio el Cádiz, tenemos un hándicap que llevamos ya entre 11 o 12 partidos sin ganar, ¿no? Y eso, claro, en primera división no, en cualquier categoría. Está claro que el objetivo nuestro es la permanencia, ¿no? Y quizás sumar de uno en uno también nos da, ¿no? Pero claro, de vez en cuando hay que sumar, ¿no? Yo creo que lo positivo de ayer es que el punto también nos sirvió para no entrar en defenso, ¿no? Que quizás son un poquito lo que los Cádiz, un poco nos tienen un poco preocupados, ¿no? Porque una vez que tú entres ya en la zona roja de la clasificación, después es más complicado salir. Pero bueno, el empate, visto cómo se vio el partido, que íbamos perdiendo, que faltaban ya siete minutos para el final, pues se puede considerar bueno, ¿no? Porque como te digo, siempre sumar siempre es bueno, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, pues el Cádiz, señoras y señores, resistiéndose a caer en ese pozo, ojalá, ojalá que siga victorioso, ¿no? Sin caer en ese pozo. ¿Cree que ha sido un resultado justo el de este último partido, Jesús? Bueno, si nos seguimos por ocasiones, yo creo que el Cádiz quizás mereció un poco más, ¿no? El Cádiz, la segunda parte, mejoró muchísimo. Tuvimos tres o cuatro a la ocasión, una de Cris, una de Roger, etcétera, ¿no? Quizás la primera parte estuvimos un poco más bajo, ¿no? También tener en cuenta que un equipo, la situación nuestra, ¿no? Que también genera mucha ansiedad a la situación, ¿no? Y que en el minuto siete, creo que marcaron las palmas el 1-0, pues un equipo que está en la zona baja, que era que no mentalmente siempre algo le afecta, ¿no? Pero creo que el Cádiz en la segunda parte se supo reponer muy bien, bueno, y logró ese valioso empate, ¿no? Que yo lo considero valioso, yo es que siempre procuro ver el vaso medio lleno, ¿entiendes? Ya cada uno ya tiene su manera de verlo, claro. Bueno, ¿cómo estuvo Cris Ramos, eh? Uf, qué respiro, ¿no? Es que Cris Ramos es la prolongación de la afición en el césped, ¿no? En el campo, ¿no? Es Cádiz, es Cádizmo, y lo demuestra, ¿no? Partido tras partido, ¿no? Y cada vez se va haciendo más grande como futbolista, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue esa actuación del guardameta Álvaro Valles? Cuéntanos. Ah, las intervenciones del portero de Las Palmas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, no sé qué nos pasa a nosotros, que cada vez que viene un equipo visitamos otro, siempre el portero, pues, protagonista, ¿no? Pero bueno, son cosas de fútbol y en contra de eso no se puede hacer nada, ¿no? También el rival también juega, ¿no? Y también tienen porteros, obviamente. Claro, claro, y todos queremos ganar, ¿no? Todos, absolutamente. Jesús, el equipo de Sergio González se mantiene fuera de los puestos de descenso antes de recibir a la Real Sociedad, que se dice pronto, que juega en Europa en la Champions este jueves en su campo. ¿Cómo ve este encuentro que va a despedir el 2023 de nuestro equipo, de los amarillos? Bueno, pues, la verdad es que es un partido muy complicado, ¿no? Es uno de los mejores equipos de la Liga, quizá uno de los equipos que está más en forma. Pero bueno, como te digo, los partidos siempre hay que jugarlo y hay que afrontarlo con optimismo. Como te he comentado antes, llevamos 11 o 12 partidos sin ganar y creo que estaría más cerca la victoria, ¿no? Bueno, en fin, a ver si sabemos competir. El Cádiz yo creo que en casa sí muestra una cara diferente fuera, fuera quizá baja un poco el nivel. Pero aquí en Cádiz, en nuestro estadio, pues, quizá ofrece otro imagen diferente, ¿no? Y bueno, sabemos que es difícil, que son equipos que están en la zona alta de la tabla. Pero bueno, no es la primera vez que se le gana a un equipo de arriba, ¿no? Jesús, Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera. Pero ¿cree que un mal resultado ante los Donostiarra haría peligrar el puesto del entrenador Sergio González antes del parón de las fiestas navideñas? Yo pienso que no. Yo no. Si hablamos siempre... ¿Cuántos partidos? ¿Hemos perdido ya, Jesús? Pues hemos perdido. Ahora mismo no recuerdo las cifras, pero bastante, bastante. Pero yo creo que no peligra el puesto del entrenador. Si, por ejemplo, ayer hubiéramos perdido y perdemos también el jueves, entonces quizá sí. Pero el punto de ayer yo creo que debaba todavía un poco de más margen, ¿no? A no ser que sea una gran hecatombe el jueves, ¿no? Y que aquello sea un desastre y te metan cuatro, te metan cinco. Entonces, hay cosas que quizás son más insostenibles. Pero si el CABI, independientemente del resultado, compite ante la real sociedad y muestra una imagen, digamos, aceptable, yo creo que no... Bajo mi parecer no peligra el puesto del entrenador. Además, también creo que el presidente también comentó algo, ¿no? En la comida de Navidad que tuvieron, ¿no? Leí yo, pero en los medios que estaban contentos con su trabajo. Aunque bien sabemos que siempre estas cosas son de cara hacia afuera, ¿no? Que después lo que pasa hacia adentro es diferente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que no peligra el puesto del entrenador. ¿Cuáles son los refuerzos que el equipo necesita para el mercado de invierno donde se abre ese periodo de fichaje, precisamente? Pues mira, yo creo que es fundamental, primero, un central. Un central no hace falta como el comer, eso es seguro. Vamos a ver también cómo va reaccionando el tema este de la delantera, ¿no? Porque es cierto de que en principio teníamos este año una grandísima delantera para nuestras aspiraciones. Y como hemos hablado al principio de la entrevista, el único que está aportando algo, algo no, mucho, es Cris Ramos. Entonces yo también creo que un delantero también no haría falta. Ya van dos, estoy diciéndolo. Y, por supuesto, un extremo. Para mí esas son las tres posiciones que el Cádiz debería de reforzarse. En el centro del campo vamos a ver también cómo va evolucionando Escalante, porque si Escalante finalmente tampoco logra recuperarse, pues también me haría falta un medio centro, un pocho por línea prácticamente. Bueno, pues ahí están... A mi opinión, a mi parecer. ¿Cuál es usted que preside una peña, la peña Aguada Amarilla? ¿Cuál es el estado de ánimo de los aficionados del Cádiz y que paran en su peña, Jesús? Bueno, como todo, ¿no? Hay diferentes... Los hay más optimistas, los hay más pesimistas, y eso cada uno ya tiene su manera de verlo, ¿no? Los hay que lo ven todo muy bien, siempre todo, lo ven que es la gente que son muy poco crítica, otros que son demasiado críticos. Y yo, por mi parte, yo creo que hay que tener un punto medio, ¿no? Ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo, ¿no? Y cuando se hace una crítica, pues siempre hacesla de manera constructiva, ¿no? No, como digo yo, pegar tiros al aire, ¿no? Sino siempre con un sentido, con sentido común. Hay de todo, los hay como todo en la vida. Bueno, pues este próximo jueves, con la Real Sociedad, aquí en casa. O sea, ¿cómo se siente? ¿Nervioso ante un rival muy fuerte como la Real Sociedad o el Cádiz es mucho Cádiz? Y puede con eso y con todo. Hombre, el Cádiz, como tú dices, el Cádiz es mucho Cádiz, ¿no? Y somos capaces de todo lo mejor y también de todo lo peor, ¿no? Y la verdad es que sí, de sensaciones ya de hoy estamos al lunes, la semana va a ser un poquito más corto porque jugamos el jueves. Y sí, hombre, yo cada vez que hay un partido aquí en Nuevo Mirandilla siempre cuento los días, ¿no? Y se me hacen las semanas largas, ¿no? Por eso, como esta semana va a ser un poco más cortita y a ver si jugamos el jueves a las siete y media y a ver, tirando del largo optimista, como te he comentado, a ver si somos capaces de ganar el jueves, que ya toca ganar, que ya sea un segundo de partidos que no ganamos y nos pegamos unas Navidades felices, ¿no? Más felices aún. Lo que le ocurre al Cádiz es cuestión de suerte, es cuestión de los jugadores. ¿Qué es lo que le pasa? Porque ya han sido cuatro empates seguidos, querido Jesús. Lo que le pasa al Cádiz es un cúmulo de circunstancias. Tema de, posiblemente, falta de calidad. Falta de calidad. ¿De calidad de qué? Sobre todo, de calidad técnica de los jugadores. De los jugadores. Es algo imprescindible, sobre todo, en primera división. Otra cosa que nos pasa es el tema de las lesiones, ¿no? Yo creo que el Cádiz siempre, no sé, esa plaga de lesiones que cuando no es uno, cuando no es otro, no sé qué ocurre. Yo no entiendo de preparación física en este asunto, pero no es normal, ¿no? Que semana tras semana vayan cayendo los jugadores. Yo creo que eso es otra cosa que le pasa al Cádiz. Y otra cosa más, otra cosa más, es el tema, por ejemplo, arbitral. Yo creo que el VAR con el Cádiz nunca ha sido justo, ¿no? Para una vez que nos han beneficiado, nos han perjudicado 100. Te hablo de las últimas temporadas, ¿no? Y yo creo que todo ese cúmulo de circunstancias, pues da lo que da. Y sobre todo también problemas de rendimiento de jugadores que en principio estaban llamados para marcar diferencias, ¿no? Por ejemplo, el caso Machis, ¿no? Machis prácticamente no ha aparecido, ¿no? El chaval este es Robert Navarro, que allí hizo un buen partido cuando ha sido la segunda parte. Tampoco ha aparecido prácticamente en toda la liga. El tema escalante, ¿no? Un futbolista argentino que el año pasado fue clave, ¿no? Cuando logramos la permanencia, que vino en el mercado invierno. Y este año pues tenemos muchísima esperanza en él. Y por una cosa o otra, tampoco está rendiendo. Porque ya te hicimos tres futbolistas, tres futbolistas que estaban llamados a ser titular. Y por último te digo el Machi Gómez, ¿no? Un delantero que vino con Vitola de goleador, con experiencia en el Valencia, en el Celta, internacional con Uruguay, que era un poquito el delantero top, ¿no? Como se dice, ¿no? Y no ha metido ni un gol. Y no está aportando absolutamente nada. Por todo eso, todo eso, todo el cúmulo de circunstancias hace que estemos donde estemos. Y ojo que estamos hasta bien, ¿eh? Porque este año, bueno, estamos bien. A ver si me explico. Este año tenemos gracia de que el nivel de puntuación está siendo muy bajo. Muy bajo. Y por eso el Cádiz de Lima está fuera del descenso. Ten en cuenta que está el Almería con cinco puntos, el Granada con nueve. El Almería aún no ha ganado un partido en toda la liga. Y todo eso, este año quizás la permanencia va a ser la permanencia más barata de los últimos veinte y veinticinco años. ¿Qué le diría al entrenador? ¿Al entrenador? Bueno, pues yo le diría que es recuperar un poco ese fútbol, ¿no? Que ya ofreció el Cádiz, ¿no? Sobre todo cuando la temporada pasada, ¿no? Y la anterior, ¿no? Que el Cádiz ofrecía un fútbol diferente, ¿no? Proponía, proponía más cosas en ataque, ¿no? Y yo creo que ahora el Cádiz se ha vuelto un poco más conservador, ¿no? Y yo le pediría eso, que volviéramos a ver el equipo de Sergio que vimos durante fases de la temporada anterior y cuando él vino a sustituir a Cervera. Que no nos relajemos, ¿no? Que no nos relajemos también. ¿Y al presidente? Al presidente. Bueno, yo creo que al presidente lo que le diría que es que nadie discute su labor, que ha hecho en el Cádiz. Ahí están sus resultados. Pero yo le diría que muchas veces las declaraciones que hace es que las cuidara un poco, ¿no? Porque el otro día cuando dijo que estábamos haciendo la mejor temporada desde que estamos en Primera División pues son cosas que no se entienden, ¿no? Porque obviamente no es la mejor temporada que estamos haciendo desde que volvimos a Primera División. Eso es lo que yo le pediría, ¿no? Que un poquito con sus palabras que sea más comedido. Y ya le dejamos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en esta mañana, pero no quiero dejarle sin que nos diga qué le pediría a los Reyes Magos para el Cádiz Club de Fútbol. A los Reyes Magos, pues mira, a los Reyes Magos yo le pediría una nueva permanencia en Primera División. Con eso ya sería el más feliz del mundo. Aunque fuera por los pelos, como casi siempre, ¿no? Aunque fuera por los pelos, vamos, que ya se lo tenemos asumido ya, ¿eh? Que lo vamos a asumir por los pelos. Eso es lo que pedíssele a los Reyes. Eso ya lo tenemos más que asumido. Pues sí, pero que nos quedemos en Primera, ¿verdad? Claro que sí. Pues viva el Cádiz. Viva el Cádiz siempre. Y los buenos cadistas como usted. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, pues, señoras y señores, se nos ha ido el tiempo. Nosotros nos encontramos a la una y media en Cádiz contigo, pero dentro de dos o tres minutos será la noticia, la actualidad. Continúa en Onda Cádiz Radio y Televisión con ángulo abierto. Que tengan un felicísimo lunes y una gran semana. Buenos días.